Poco más de un minuto fue lo que tardó un grupo de cuatro ladrones en amagar a un empleado de seguridad, reventar un aparador y saquear una joyería ubicada dentro de la Plaza Comercial Central en Iztapalapa el pasado 31 de diciembre. El video captado por las cámaras de seguridad de la plaza y en poder de la razón, muestra el momento en que los ladrones llegaron hasta el acceso de la joyería. Uno de ellos lleva una pistola y con ella amaga al empleado de seguridad. Un minuto, diez segundos después, sus cómplices salen con el botín guardado en un morral que carga uno de ellos. El sujeto armado camina y empuña el arma con ambas manos, apuntando hacia el fondo de la plaza. Tres de los ladrones corren y para escapar entran a las escaleras que dan al sótano de la plaza. Ese día, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina ubicaron a dos hombres que sospechaban eran los ladrones. Finalmente fueron puestos en libertad pues no se logró acreditar su participación en el atraco.